Leandro González, lo que parecía difícil lo hiciste realidad. Paul y Victoria en el sprint. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que súper contentos. Pudimos avanzar desde el puesto 8 hasta la primera posición y quedarnos con un divertido sprint y bueno, súper contentos. Bueno, ¿cómo fue esa carrera? Que tuvo de todo. Tuvo toques cuando peleaban por la punta, te estuvo a vos peleando también con Juan Daglio. Y la última vuelta, llamativamente, para vos fue la más tranquila. Sí, sin duda que sí. La verdad que la primera parte del sprint fue áspero, pero esperando avanzar por los errores, nosotros no íbamos a arriesgar mucho. Y bueno, sobre el final se vino Juan, que la verdad que tenía un buen ritmo. Me hacía mucho en la curva 2 y bueno, después se le pasó el auto. No sé qué le pasó, que no lo vi más por los espejos y fue la vuelta más tranquila. Pero lo pudiste aguantar bien. Cuando él intentó, porque no intentó, lo aguantaste bien. Buen manejo defensivo también. Sí, sí, la verdad que me buscó bastante, bien, en lugares clavos, sin arriesgar demasiado. Teníamos los dos mucho para perder. Lamentablemente, él, bueno, después no pudo terminar en una buena colocación, pero bueno, por nuestra parte, súper contentos. Bueno, y ahora te queda resto para mañana, que vas a alargar adelante, la final, la carrera larga, la carrera principal. Seguramente buscando, como decíamos hace un ratito, la victoria. Sí, sí, sí. La verdad que nuestra carrera era mañana. Por suerte, hoy pudimos hacer un buen sprint, pero bueno, nos tenemos la goma buena para mañana y mañana vamos a intentar de ir por la victoria nuevamente. Felicitaciones, disfruta del sábado. Vale, muchísimas gracias. Gracias.